¡Sí, correcto! Hemos tenido ya la graduación de 79 elementos de policía de los diferentes municipios, Allende, Montemorelos, General Terán, Gualahuíces, Cadereyta, en la que este curso de capacitación inicial de policías preventivos se requiere para poder que ellos puedan tener la patente policial de la que habla la ley. Entonces es bien importante para nosotros como municipio dar cabida a esta universidad porque es la universidad la que certifica o la que da la pauta para que puedan tener esta certificación. Yo agradezco mucho a la Universidad de las Ciencias de la Seguridad por el trabajo que ha venido realizando en sus instalaciones y lo que nos ha traído a nuestro municipio, que no solamente ha sido de beneficio para Allende, sino para todos nuestros municipios vecinos. Es un poco complicado tener que trasladarse muchos kilómetros para poder tener esta capacitación. Es por eso que el rector de la universidad, el doctor Zaragoza, tuvo a bien atender una petición por parte de una servidora y de mi equipo de traernos a la universidad. De verdad, esto me encanta porque es un compromiso real de la universidad con la policía. La capacitación que han tenido ellos los hace ser mejores seres humanos, mejores personas y, por supuesto, mejores elementos de policía. Somos seres humanos, ahora podrán cometerse en algún momento algunos errores, pero eso no quiere decir que esta capacitación deba o de quedarse tronca. Al contrario, vamos a seguir en todo momento capacitando a los elementos de policía en coordinación con la Universidad de las Ciencias de la Seguridad para que siempre tengamos una policía de vanguardia. Me ha tocado trabajar con Pati ya muchos años. Ella, como integrante de la pasada legislatura, traía siempre el tema de la prevención. Y gracias a ella nace el Fondo de Desarrollo Municipal para los Municipios Rurales. Y gracias a ella se crea este fondo para poder pagar, primero, mejores sueldos a los policías y poder equipar a todos los cuerpos policíacos de los municipios que finalmente no recibían atención. Hoy me enorgullece de estar viendo cristalizado la gestión que hizo Pati como diputada, ahora ya que es alcaldesa, y tengamos ya los primeros graduados en toda la región para formarse policías preventivos. Aquí lo importante también es que se sintió el ambiente de que vuelve a ser un honor ser policía. El respeto al policía es importante y tiene que ser de dos partes. Primeramente del ciudadano y del policía mismo, donde tiene que actuar con principios, con valores, ética y honorabilidad, y siempre respetando los derechos humanos. Estoy seguro que lo que se está transformando aquí en Allende va a replicarse en los demás municipios rurales y un reconocimiento especial por parte del Congreso Pati Salazar que el tema de seguridad, finalmente lo que ella ha venido trabajando desde hace muchos años, está cristalizando aquí en este bello municipio que es Allende. ¡Gracias!